Lo siento mi vida, yo sé que ya terminó Corazones quebrados, esperanza que se fue cuando brille la luna Yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo Ya ha llegado el triste pesar, debemos siempre cerrarnos La noche que te fuiste, cambió mi pobre vida Quedó mi alma triste, pensando en mi dolor Cuando brille la luna, yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo Ya ha llegado el triste pesar, debemos siempre cerrarnos I wait for the night to pass, turn to day Can't make this feeling go away I get so weak when the day is through And I think of you, I'm gonna see it through Lo siento mi vida, yo sé que ya terminó Corazones quebrados, esperanza que se fue cuando brille la luna Yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo Ya ha llegado el triste pesar, debemos siempre separarnos Siempre separar